Con mucho gusto amigos televidentes nos reencontramos a través de TV10 para compartir este resumen semanal informativo desde Tranquera. El mes que viene nuevamente se constituirán en nuestra localidad las mesas volantes de la oficina electoral departamental. Los funcionarios de la Junta Electoral de Rivera estarán en tranquilas los días sábado 4 y domingo 5 y sábado 25 y domingo 26 del próximo mes de septiembre para gestión de credenciales cívicas por primera vez a quienes cumplan 18 años antes de las elecciones nacionales del 27 de noviembre de 1994 así como traslados y renovaciones. Para gestionar credencial cívica por primera vez será necesaria la presentación de partida de nacimiento y cédula de identidad. El local de atención al público de las mesas volantes es la escuela número 3 y reiteramos que su próxima fecha de actuación en nuestro medio son los días 4 y 5 de septiembre. Para mañana miércoles 4 está prevista la actividad del agrupamiento escolar Amistad y Cooperación en homenaje a los 100 años del nacimiento del poeta riverense Agustín Herrevisio. Este dinámico agrupamiento escolar nuclea a varias escuelas del área de influencia de nuestra localidad y esta oportunidad se concentrarán en el local de la escuela número 22 de Rubio Chico La Palma para homenajear al poeta riverense. Está prevista una nutrida actividad que comienza a la hora 10 y finaliza aproximadamente a las 15 horas y que contará con un almuerzo de camaradería. En el transcurso del homenaje en sí, entre otros, habrán recitados por parte de alumnos del Liceo de Tranqueras y una evocación de Agustín Herrevisio por parte de la docente de literatura e idioma español, profesora Aurelia Olivera de Hernández. Se invita a vecinos de la zona, padres de alumnos, a prestigiar el acto con su presencia, acto que contará con la participación de alumnos, docentes y autoridades, recordando los 100 años del nacimiento del poeta Agustín Herrevisio. En la edición anterior dimos a conocer detalles del cambio de autoridades del Rotary Club de nuestro medio, oportunidad en que esta institución de servicios junto al Centro Artigas Uruguay y la Junta Local de Tranqueras homenajeó a varios medios de prensa del departamento. Hoy complementamos dicha información llevando a conocimiento de ustedes la nómina de nuevos directivos del Club Rotario Tranquerense. Es su presidente Juan Solís Ifrán, vicepresidente Félix Daniel Gazano Baizón, secretario Ricardo Duarte Núñez, tesorero Juan Francisco Viera Rodríguez, servicio a través de la ocupación Ariel Abarno, servicio en la comunidad Amilcar Martínez, servicio internacional Juan Raúl Camacho Duarte, servicio en el Club Severino Acosta y director de protocolo Juan Ramírez Tejera Fagunde. Las reuniones del Rotary Club son los jueves a las 20.30 horas en el Centro Artigas Uruguay. El próximo sábado se estará inaugurando en forma oficial Tranqueras Video Cable, una empresa de comunicaciones en materia de televisión. El citado medio de comunicación quedará inaugurado a partir de la hora 17, momento en que se procederá al corte de cinta en el local de la planta emisora y oficinas ubicada en 18 de julio y Atilio Paiva. Posteriormente, autoridades, invitados especiales y los usuarios del sistema se trasladarán al Centro Artigas Uruguay, donde aproximadamente a la hora 18 se llevará a cabo un breve pero significativo acto de inauguración, comparte oratoria, exhibición de los ocho canales ofrecidos, video cable, perdón, video del canal 2 local, y se ofrecerá además un vino de honor a todos los invitados presentes. Tranqueras Video Cable pertenece a los señores Eberildo Viera y Lucy Graude Viera, titulares de CX120 Radio Reconquista de la capital departamental, y viene transmitiendo en forma experimental hace varios meses con un importante número de abonados. Los usuarios del sistema recepcionarán en sus hogares siete canales, cinco de ellos internacionales, dos nacionales y un canal local, que en los receptores de TV saldrá por el canal 2 y brindará programación enteramente local. La instalación técnica del sistema estuvo a cargo de Coaxitel SRL, empresa litoraleña, mientras que el mantenimiento actual y nuevas conexiones, así como las tareas administrativas, absorben mano de obra local. A continuación, la señora Lucy Graude Viera expone aspectos del sistema. Bueno, yo creo que nosotros fundamentalmente lo que procuramos es el mejoramiento del ser humano a través de nuestro trabajo, como el de la mayoría, ¿no? Todos queremos que el ser humano se proyecte, mejore, crezca, se culturice. Y a través de la televisión muchas veces estamos perdiendo la oportunidad de usar un medio tan importante como este y nosotros precisamente hemos procurado que los canales que vamos a presentar o que vamos a brindar a través de Tranqueras Video Cable sean canales que aporten cultura, que aporten cosas para que la gente sea mejor, para que la gente crezca, para que la gente se proyecte. Por su parte, el señor Eberín Loviera explica por qué seleccionó Tranqueras para instalar ese medio de comunicación. ¿Y por qué Tranqueras? Tranqueras precisamente porque tiene algo que nunca vimos en ninguna otra población. porque tiene calor humano, porque tiene generosidad, porque tiene entrega. Y conste que no los estoy peinando, ni estoy diciendo a la población de Tranqueras esto por alabarlo, porque hay un hecho, hay un hecho evidente que rompe los ojos. Estamos viviendo en Tranqueras, no estamos viviendo en el Paile Muerto o en Mina de Corrales o donde sea. Es un hecho que estamos acá. Y si estamos acá, porque nos sentimos bien. Si nos sintiéramos mal, no estábamos. Y pensamos que Tranqueras además cuenta con dos personas, dos personas que en lo que tiene que ver con video cable y en lo que tiene que ver con la televisión, son las personas justas y las indicadas. Me refiero a nuestros amigos Juan Carlos Rodríguez y José Almada. Porque ellos vimos su trabajo a través de TV10 y luego viniendo acá a la villa vimos su trabajo en vivo y en directo. Y vimos con el amor, con el cariño, con la fuerza que toma en esta tarea de vehiculizar a través del sonido y de la imagen, el palpitar la vida, lo que significa Tranqueras en su extenso. Y ellos son los que van a tener a su cargo todo lo que tiene que ver con el Canal 2 local, con todo lo que pasa en River. Aparte de colaborar con el video cable en otra cantidad de aspectos. Pero básicamente los que se ven hacia afuera, los que se ven del otro lado de la pantalla, van a ser eso. Y no quiero extenderme más. Quiero decirles únicamente que estamos muy contentos de haber emprendido este... este... digamos, esta cosa con tantos interrogantes, con tantos signos de interrogación que no sabemos lo que va a pasar, pero que en lo más íntimo del corazón y en lo más íntimo nuestro, pensamos que sí, que va a suceder y que va a andar bien y que va a ser mejor para todos. Para nosotros y para Tranqueras. Y bueno, quiero terminar solamente con una idea. Pienso que de repente dentro de 50 años, aquí a la entrada va a decir Ciudad de Tranqueras. Fundada en 1914 y cableada en 1993. Reiteramos entonces que Tranqueras Video Cable y el Canal 2 de nuestra localidad quedarán inaugurados oficialmente el próximo sábado, minutos después de la hora 17. Vamos a la primer pausa del programa y proseguimos informando. Barraca y Veterinaria Tranqueras. El Emporio de la Sal. 10 variedades distintas de sal para su elección y con los mejores precios de plaza. Sales mineralizadas y comunes. Y en una compra mayor de los 500 kilogramos le entregamos en su establecimiento sin costo alguno. Si usted necesita renovar su mobiliario, venga a Muevería Tauro. Venta de muebles nuevos y usados y todos los artículos para el hogar. En Muevería Tauro, seguramente usted hará su negocio. Protagonista del desarrollo de Tranqueras, La Cruzada 94, con Walter Riesgo, Pablo Millor, Eduardo Rodríguez, el Oye, Agrupación Todo por Rivera, listas 121 y 123, junto a Tranqueras y al Departamento y junto al país. Señor comerciante, una nueva modalidad para la distribución de frutas, verduras y granos. Una comunicación directa con las fuentes de abastecimiento, garantizando así los mejores precios para su comercio. Haga el pedido en nuestro depósito de 18 de julio ex agencia ANCAP y nosotros en el acto llevamos lo que usted necesita a su establecimiento comercial. Los profesionales universitarios tranquerenses vienen realizando reuniones y buscan la formación de la agrupación universitaria de la localidad. En forma espontánea ha surgido entre los profesionales de las distintas ramas el deseo de agruparse y lograr objetivos tales como la elaboración de proyectos que sean realizables en términos reales y presentarlos a las autoridades o instituciones locales según corresponda para su ejecución. Estos proyectos pueden estar dirigidos a áreas distintas como la salud, vivienda, alimentación, urbanización, agropecuaria y muchos otros. También se planifica la organización de charlas, conferencias, auspiciar encuentros, debates, etc. Así como fomentar el conocimiento mutuo entre los propios miembros. Este grupo de universitarios que están llevando adelante la idea de agruparse alcanza un número de aproximadamente 20 profesionales, la totalidad de ellos tranquerenses, lo que garantiza un perfil localista de su acción. En conversación que mantuvimos con algunos de ellos sobre este emprendimiento nos decían que una de sus intenciones es devolverle de alguna forma al pueblo la profesión que el pueblo auspició. Además nos explicaban que están inspirados en una actitud a nivel nacional donde la Universidad de la República está buscando un mayor acercamiento con la gente para mayores lazos de acción social y cultural. Los primeros pasos que seguirán los universitarios tranquerenses es hacer contacto con la Agrupación Universitaria de Rivera y la Casa Universitaria de la Capital del Departamento en busca de asesoramiento y propiciar esfuerzos comunes. La Agrupación de Profesionales Tranquerenses se reúne los lunes por la noche en el Centro Artigas Uruguay y por este medio se invita a todos los universitarios de nuestra localidad a unirse al grupo. En próxima edición tendremos más detalles y la palabra de los protagonistas. Vamos a recordar ahora este mensaje. Este espacio informativo de Tranqueras cumple un año de emisión por TV10 el próximo martes 24 de agosto y queremos celebrarlo sorteando varios premios entre todos los buenos amigos que nos escriban desde ahora hasta el próximo 21 de agosto, día del sorteo. Bastará dirigir su carta a José María Almada y Juan Carlos Rodríguez Tranqueras y enviarla por el medio que desee e incluso personalmente, por supuesto. Bastará que en su carta coloque su nombre y dirección y estará participando en el sorteo, pero además si lo desea puede dar su respuesta a qué significado tienen los colores de nuestra escenografía. Esto es marrón, verde, blanco, rojo y celeste. Además también puede sugerir un nombre para nuestro espacio informativo. Para ambos casos habrá sorteo de premios especiales. También si lo desea puede efectuar sus críticas, comentarios y sugerencias sobre nuestro espacio informativo. Serán bienvenidas. Escríbanos. Este espacio no es nuestro, es de todos ustedes. Crece la expectativa popular en nuestro medio por la triple inauguración a llevarse a cabo en las próximas semanas de importantes obras para nuestra villa. Hablamos del CAIF Tranqueritas, la Escuela Número 92 y el Liceo de Tranqueras. Las tres obras están prácticamente finalizadas y se está llevando a cabo una tarea de coordinación entre la Junta Local de Tranqueras y la Intendencia Municipal de Rivera con la Presidencia de la República a fin de lograr la presencia del doctor Luis Alberto Lacalle en la oportunidad para ahí ratificar la fecha oficial del triple y trascendente acto. Lógicamente también se contará, entre otros, con altas autoridades de la enseñanza, área hacia la cual están destinadas las tres obras. El CAIF Tranqueritas, como hemos venido informando reiteradamente, está ubicado en calle Elena Navarro a dos cuadras de la Escuela Número 3 y ya presenta condiciones para la utilización para las tareas docentes hacia preescolares hasta 5 años de edad, atendiéndose hasta un máximo de 60 niños. Ya están ratificados en sus cargos los miembros del personal que desempeñarán tareas, a saber, una maestra, dos auxiliares educadoras, dos auxiliares de servicio y una cocinera. Este centro CAIF ha sido edificado por la Intendencia Municipal de Rivera, orientado por la Coordinadora Departamental Graciela Leal y cuenta con el valioso apoyo de la Comisión Local integrada por Dinámicas Vecinas que mediante beneficios ya han obtenido parte del alajamiento del edificio. Otra obra a inaugurarse en los próximos días es la Escuela Número 92. Esta añeja Escuela de la Villa ha visto sustituido su viejo edificio por una moderna y funcional edificación construida por Mevir en convenio con la enseñanza primaria. El nuevo local escolar está ubicado en el mismo predio donde funcionaba el viejo local. Incluso este fue reedificado y convertido en uno de los cuatro módulos de los que consta la construcción escolar y está enclavado sobre Avenida 18 de Julio a 200 metros del núcleo de viviendas Mevir 2, núcleo que al inaugurarse en 1992 duplicó la población escolar del barrio de la Escuela Número 92. Y la otra obra a inaugurarse es el nuevo edificio liceal que viene a sustituir al viejo local alquilado en calle María Abramo. Haciendo una respetuosa ojeada a la historia nos encontramos con que el liceo comenzó sus cursos el 2 de abril de 1956 y la inauguración oficial fue el 13 de mayo de ese año. Fue su principal propulsor el químico farmacéutico Mario Brum quien fue además su primer director y en un acto de estricta justicia una institución de servicio del medio ha propuesto que el nuevo edificio lleve su nombre. En 1957 nuestro liceo pasó a la condición de habilitado y ha ocupado a través de su historia tres locales. Primero donde ahora funcionan las oficinas del Banco de Previsión Social en calles Independencia y Mario Brum. Luego en calle Juan B. 10 y finalmente en el lugar donde funciona actualmente sobre calle María Abramo frente a los predios de Afe. Pero para llegar a esta hermosa realidad de hoy del edificio propio Tranqueras debió transitar por un camino de acción de casi 30 años donde la comunidad contó desde un principio con el predio donado y escriturado de calle Doctor de Lepián y General Rivera donde hoy está la flamante nueva casa de estudios. Hubieron siempre gestiones de una población que a través de sus hombres y sus instituciones buscaban el logro de casa propia para sus estudiantes liceales. Se fueron sucediendo gobiernos de distintas orientaciones y Tranqueras continuó golpeando las puertas posibles pero de manera infructuosa. Hasta que hace siete años atrás Tranqueras se congregó en lo que se llamó la comisión pro edificio liceal y quinto y sexto año para el liceo. Este segundo objetivo se logró en poco tiempo mientras que el edificio siguió sufriendo postergaciones lo que motivó una campaña cada vez más firme ahora a cargo de dicha comisión de trabajo campaña que incluyó recolección de 5.000 firmas luego elevadas a las autoridades y una firme y discindida campaña publicitaria con afiches autoadhesivos y carteles que fueron abriendo paso al éxito. Finalmente en el plan 9194 de inversión de obras para el Codicen y tras acaloradas sesiones en las cámaras finalmente se votó una partida para la edificación de nuestro liceo enseguida vino el llamado a licitación ganada por una prestigiosa empresa riverense y hoy Tranqueras ve su obra concluida pronta para lo que será una brillante y seguramente muy concurrida inauguración. Vamos a la segunda pausa y continuamos con la información. Ante cualquier problema de salud no tome remedios por su cuenta consulte a su médico de confianza y Farmacia Luchil se encarga del resto. Luchil la nueva farmacia le ofrece todo tipo de medicamentos y también las mejores marcas de cosméticos importados. Farmacia Luchil el mejor remedio para su salud. Repuestos Crisma la buena opción para la compra de repuestos automotores en general. Tenemos todas las medidas de correas, filtros, bujías y tornillos de todo tipo y tamaño. Somos representantes de la prestigiosa línea de lubricantes Castrol y de las verdaderas baterías Hércules Uruguaya con precios más bajos que en la frontera y además con un año de garantía. Repuestos Crisma El amigo de su coche Señor comerciante una nueva modalidad para la distribución de frutas, verduras y granos una comunicación directa con las fuentes de abastecimiento garantizando así los mejores precios para su comercio. Haga el pedido en nuestro depósito de 18 de julio ex agencia ANCAP y nosotros en el acto llevamos lo que usted necesita a su establecimiento comercial. Continúa el interés de Tranqueras por la creación de un hogar de ancianos o un centro de atención diurna de personas de tercera edad. Recordamos que por una inquietud nacida en el seno de la Comisión Local de Apoyo a Salud Pública Tranqueras visitó la villa la asistente social del Banco de Previsión Social Nelly Ferreira durante el mes de junio y para evaluar la necesidad de la población de contar con un centro de esa índole. A esos efectos se continúan recogiendo datos de personas interesadas en la oficina local del Banco de Previsión Social con el funcionario Ricardo Duarte Núñez. Pueden concurrir a informarse o realizar inscripción los propios interesados o sus familiares. Podemos informar que lo más factible sea la creación del centro de atención diurna de ancianos donde el abuelo recibe desayuno, almuerzo y merienda en el centro asistencia completa incluso atención domiciliaria para evitar la separación del anciano con su hogar y su familia. Reiteramos que por informes o inscripciones dirigirse al funcionario Ricardo Duarte en la oficina local del Banco de Previsión Social. Y ya en el fútbol, amigos digamos que se cumplió la tercera fecha del pioneros del fútbol tranquerense Copa Manuel Alonso Mayo el pasado domingo en el Estadio Municipal Euclides Silva Vitencourt con un partido de primera hora donde Peñarol derrotó a Tranqueras por dos goles a cero y Artigas hizo lo propio con Nacional por tres goles a cero. Tuvo fecha libre con los mismos colores. De esta forma, la tabla de posiciones indica que están primero Artigas y Peñarol con cuatro puntos cada uno, segundos Tranqueras y Nacional con dos unidades y cierra la tabla con los mismos colores sin puntos. La próxima fecha indica que se enfrentarán Nacional con los mismos colores y a segunda hora Artigas-Peñarol los dos punteros del torneo. Con referencia a la iluminación del Estadio Euclides Silva Vitencourt digamos que el presidente de la Liga de Fútbol de Tranqueras William Ferrao realizó contactos en Montevideo con la firma Philips Multinacional que elevará al Ministerio de Transportes y Obras Públicas un relevamiento sin cargo de lo necesario para iluminar nuestro estadio. Nuestro principal escenario deportivo deberá contar con la iluminación este mismo año para que el sector 2 del departamento pueda participar en el torneo del litoral a nivel de selecciones. Y bien amigos esto es todo por hoy agradecemos su atención y nos reencontramos el próximo martes. ¡Gracias!